Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman no me dan calor Que al abrazarte nada siento para nada yo Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman no me dan calor Que al abrazarte nada siento para nada yo Como te digo que ya todo se es fumado Que lo que yo sentía por ti ya no se donde ha quedado Que me siento derrotado siempre que estas a mi lado Y aunque yo te quise un chingo tengo que hacerme pa' un lado Yo no puedo estar contigo tu no me debes querer Solo quiero que te alejes anda por favor mujer No te aferres que no escuchas que ya no te quiero ver Se acabó lo que sentía no me preguntes por qué Y vete lejos no regreses Yo no quiero verte triste Solo vete vete ya Este es nuestro final Anda ve Anda ve y búscate otro Ándale Se acabó lo de nosotros Ya no, ya no, ya no Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman no me dan calor Que al abrazarte nada siento para nada yo Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman no me dan calor Que al abrazarte nada siento para nada yo Se terminó Lo que pasó entre tú y yo Todo se consumió Ya se apagó La flama de mi amor Fin de nuestra relación Es mejor para los dos No quiero otra discusión Todo el tiempo que te di Dime de qué sirvió Vete a donde no te vea Que ya no quiero pelea Ya quedaste en el pasado No te quiero cerca Es que no encuentro la manera De estar contigo Si tan solo tú supieras Que eras mi abrigo Siento que esta vez Me tendré que olvidar de ti No sabes todo lo que por ti sufrí Olvidarme de ti Ya lo decidí Se terminó el amor Que ayer te di Y hoy estoy aquí Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman no me dan calor Que al abrazarte nada siento para nada yo Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman no me dan calor Porque al abrazarte nada siento para nada yo ¡Gracias! Gracias por ver el video.